Aquí me huele a cigarro y aquí me huele a licor Sin duda me has engañado, eres infiel con mi amor Desde que fuiste mi novia, muy mal la espina me dio La herencia traes de tu madre y a todo su amor vendió Tus labios están temblando como queriendo llorar Mientras yo en misa rezaba, tú me pudiste engañar La cama está calientita, no está también mi lugar Ni al Cristo que está colgado, lo supieron respetar Te di bastante dinero, te di bastante placer Tu vicio de amar a otros, tragedia se va a volver Mi sangre hierve de celos, tengo en mi mano un puñal Tu corazón traicionero, te lo voy a traspasar No tarda la policía, que preso me ha de llevar Estas son cosas que un hombre no debe dejar pasar Los brazos de tus amantes, te llevarán al panteón Yo en la penitenciaría, daré mi declaración